La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los expertos en el campo, las leyes antilapato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez y áreas circunvecinas, al igual que en internet, tanto en nuestras noticias radio mexicana 1300 como en el fanpage de Solonegocios, nosotros transmitimos este programa Solonegocios Radio, con la temática de energía generación distribuida. Y bueno, para ello, les voy a presentar a Luis Font, perdón, a Luis Flote, ya está, ya está en la imagen. ¿Cómo estás, Luis? Luis, muy buenas tardes. Luis, les presento, es, bueno, pues dirige la empresa Habitar del Norte, y además es vocal en materia fotovoltaica del periodo 2022 de la Asociación Nacional de Energía Solar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo cordial a ti y a tu auditorio. Y pues estamos aquí a la orden para hablar un ratito de generación distribuida en México. ¿Cómo ha salido adelante? Así es, y el objetivo de nosotros, pues es este, platicar sobre este tema en función de este contexto energético que vivimos. No solo el tema de la ley, que ya lo trocaremos más adelante, sino además incluso como, bueno, pues la humanidad en general, pero en México con el desarrollo económico limitado y con todos los conflictos que quieras, pero cada vez demandamos más energía, cada vez más nuestros actos humanos de trabajo, de hogar, etcétera, requieren electricidad u otros energéticos. Y luego, por otro lado, platicaba el miércoles con Daniel Chacón del tema de este cambio climático y traemos esa consigna también de ir urgentemente trabajando en disminuir la emisión de dióxido de carbono, que aparentemente es nuestro producto de huella que vamos dejando y dañando a nuestro país o a nuestro planeta. Y que obviamente, pues también habrá que pensar en ello, no solo en el lograr el suministro eléctrico adecuado para nuestros intereses y adecuado incluso financieramente, sino además, pues nuestro hábitat, perdón, en función de no destruirlo, básicamente. Y bueno, ante eso, pues un contexto de múltiples situaciones, son temas regulados por las autoridades, son temas que a nivel mundial hay acuerdos, son temas que a nivel local hay preocupación en algunos sectores, en algunos otros quizá ni siquiera sepan del tema ni les interese, simplemente prenden el switch de electricidad y no importa cómo venga, pero el punto es que al final del día son temas que nos pegan en el bolsillo directo o indirectamente, y por lo tanto, ahí sí, cuando pega el bolsillo, nos interesa a todos en mucho, ¿no? Entonces yo aquí, primero que nada, te preguntaría sobre tu actividad en Hábitat del Norte y tu vinculación al tema energético para llegar al punto de qué es generación distribuida, ¿no? Bueno, mira, nosotros iniciamos en Hábitat del Norte en el año 2005, y iniciamos con una empresa oferente de servicios de automatización de domótica. Nuestro principal eslogan en ese momento era eficiencia energética. Fue transcurriendo el tiempo, pasamos de varias tecnologías, por ejemplo, de focos incandescentes a focos fluorescentes, y luego ahora con el tema de LEDs y una serie de cambios tecnológicos que se fueron dando naturalmente. Y en el año de 2014 decidimos, en vez de hacer eficiencia energética, ¿por qué no? Además de hacer eficiencia energética, generar esta energía. Y es donde Hábitat inicia a desarrollar proyectos de generación de energía solar. Empezamos con algunos proyectos que eran aislados, fuera de la red, y empezamos con proyectos en la red. Al final del día, llevamos ya más de 6 o 7 años con la experiencia de tener instalaciones operando, desde ese entonces hasta la fecha. Y es una tecnología muy amigable, es que te puedo decir, muy robusta, y ya que si se hace bien, tenemos equipos que tienen duración hasta alrededor de más de 25 o más años generando energía. Hay todavía algunos proyectos que nos hemos topado aquí en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, donde tienen alrededor de 8 o 9 años, y están operando como si tuvieran medio año. Es muy interesante, al final del día es una generación que nace a partir de un proyecto de la NASA, por ejemplo, para hacerle llegar o generar energía para los satélites. Y después se va haciendo, se va ampliando hacia la población en general. Primero se empezó a utilizar nichos específicos, y después ya se abre la oportunidad de que en cualquier lugar del mundo pudiéramos tener este tipo de energía, básicamente. Ahora, este uso de celdas solares, que entendería que por ahí va más o menos el asunto, ¿es igual o solo similar que el de crear un parque solar, por ejemplo? No, no, es diferente. Mira, en generación distribuida, nosotros tenemos una potencia limitada, o una capacidad limitada de generación, que es medio megawatt de potencia. Todo lo que sea de ahí para abajo es considerada generación distribuida, y aunque tenemos centrales de energía operando en el estado de Chihuahua, en la modalidad de venta total, estas centrales, toda la energía que generan, se la venden a CFE. Son centrales pequeñas, que no están consideradas a gran escala. Entonces, esta es la parte interesante de generación distribuida, que es muy dinámica, podemos tener tres tipos de interconexión. Uno es el net metering, que es la energía que nosotros generamos en nuestras casas o en nuestros negocios. Tenemos un neteo de energía mensual o bimensual, dependiendo el tipo de recibo que tengamos, o el tipo de contrato con CFE. Y ahí, si nosotros generamos más energía de la que consumimos, se guarda en una bolsa de energía. Esta bolsa de energía se respeta por el lapso de 12 meses, y por ejemplo, si un mes consumí más de lo que generé, y el siguiente mes consumí menos de lo que generé, bueno, perdón, al revés, si primero consumí menos energía de lo que generé, generé una bolsa, y si el siguiente mes o los siguientes periodos, requerí más energía de la que yo pude generar con mi sistema de módulos solares. Entonces, esto se toma de una bolsa virtual. Vamos a suponer que CFE funge como una batería virtual por un año de este tipo de, de esta energía de más o de menos. El otro esquema que tenemos en generación distribuida es Net Billing, donde nosotros tenemos dos medidores. uno está enfocado nomás a medir la producción, a medir la producción solar del sistema, y la otra, el otro medidor es el consumo. Es un centro de carga al final de cada periodo, cada mes. Si tenemos mayor consumo, lo tomamos de la red, en el caso del centro de carga, y si tenemos mayor generación, se genera un ETO de esa energía, y se paga el precio, al precio, este, no da el promedio. Y la tercera, que es venta total, aquí tenemos un, un esquema muy innovador en México, donde nosotros, toda la energía que generemos en estas centrales, es considerada, y se va a pagar al precio marginal local. El precio marginal local es un precio, que tenemos horario de energía, el precio, es un precio de mercado, y es un precio, que está determinado, por un nodo de precios exclusivo. Cada parte de México, tiene ahí, alrededor de 2.400 nodos, y cada uno de estos nodos, tiene un precio específico, por horario específico. ¿De qué depende? Pues dependen de varios factores. Uno de ellos es el, el costo de la energía, lo que es la, la congestión, y las pérdidas. Dependiendo de dónde esté localizado, este nodo, va a beneficiar, o afectar el tema de congestión, y pérdidas. La energía, por lo general, vale lo mismo en todo el país. Entonces, como podrás ver, son tres, son tres, tres, formas de contraprestación, de esta energía, en generación distribuida. Tenemos, el más usual, el más usual, en México, que es el, 98, 99% de los contratos, que andan a alrededor de 170 mil contratos, ahorita, en generación distribuida, a principios de año, es este netmetering, el meteo de energía, y guardar energía en esta batería virtual. Ahí, en este caso, ¿cómo diferencias, fundamentalmente, el net netting con el net billing? Porque, pues de alguna manera, hace un meteo también, ¿no? Sí, por eso, la diferencia de net billing, es que tienes dos medidores. Uno no va a medir el consumo, y otro no va a medir la generación. Ah, y el netnetering, tienes un medidor, que hace la función de dos, o sea, tienes dos direcciones. La, la, entrada de energía, hacia tu centro de carga, hacia, hacia tu domicilio, hacia tu, hacia tu negocio, y lo que generas de excedente, tiene otra dirección. Entonces, al final del día, hace un meteo, sobre esas, sobre esas dos lecturas, y se empata, a tu lectura de tu recibo. Y, y como dices, que, que es el más usado, eh, en el país, de alguna manera, es porque, pues bueno, no me interesa tanto venderle electricidad a la CFE, sino, sustituir, a la CFE, en mi consumo, ¿no? De alguna manera. Sí, mira, la, la gran mayoría de los, de los texos solares, utilizan el netnetering, porque, eh, se, se busca hacer una especie de, de consumo, eh, de un, de una casa, o de un negocio, y cuánto es el consumo real anual, y sobre eso, se busca hacer la generación, como lo similar, o poquito superior, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos meses más cortos, eh, tenemos días del año, que son, que tenemos menos horas luz, como diciembre, por ejemplo, que el día más corto del año, es el 21 de diciembre, y tenemos días de mucho sol, como, por ejemplo, en junio, el 21 de junio, que es el día más largo del año, entonces, como tenemos una disparidad en la generación, porque dependemos del, de, de las horas sol, entonces, al nosotros hacer un eteo anual, digo, un estimación anual de generación, no nos, hacemos el tema de, que podamos usar esta bolsa virtual, para que nosotros, logremos tener el rendimiento, que buscamos en nuestro recibo, al final del día, lo que busca cada uno de los, de los, de las personas, que, que deciden, invertir en una, en un sistema solar fotovoltaico, lo que están buscando, es tener estos ahorros, y estos ahorros en el recibo, bueno, la idea, es tenerlos permanentes, por eso es que, se hace este tipo de, de ofrecimiento, a los que deciden, implementar, paneles solares, en su, tengo, que mandar a corte comercial, en la radio, no me lo ha confirmado Arturo, pero, este, porque estoy viendo el reloj, también a la hora, pero vamos a seguir aquí, en redes sociales, entonces, vamos a corte comercial, y volvemos en un par de minutos, bien, seguimos aquí, en las redes sociales, Luis, este, bueno, uno de los puntos que, digo, igual ahorita lo repetimos, si acaso, en la radio, pero, estos 170 mil contratos, de donde, geográficamente, tú consideras que se recargan más, digo, sin que seas preciso, pero, obviamente, es más hacia el norte, porque tenemos más sol, o realmente, es algo aprovechable, en cualquier parte de la república, no, es, es aprovechable, en cualquier parte de la república, la mayoría de los contratos, están en, en Nuevo León, en Guadalajara, o Jalisco, en el estado de México, ciudad de México, y Chihuahua, es el quinto, o el quinto estado, o la entidad, donde se, aglomeran la mayor cantidad de contratos, entonces, pero, sin embargo, a mi entender, Chihuahua y Sonora, son los más radiales, como para que tuviéramos más alcance, ¿no? Sí, son los que tienen más, hora sol, pero, prácticamente, todo el país, es viable para, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de un Chihuahua, con un Querétaro? El clima, ¿qué nos ayuda mucho en Querétaro? Bueno, que, que no tenemos tanto calor, los, los módulos solares, eh, tienen una, especificación técnica, que dicen, trabajo a cierto, cierta cantidad de generación, a determinada temperatura, por lo general, manejan 20, 25 grados centígrados, entonces, es muy difícil, que tú tengas en Chihuahua, un día muy soleado, a 25 grados centígrados, es, es casi imposible, es como una condición de laboratorio, pero, por ejemplo, en Querétaro, sí se da un poco más, se acerca un poco más, este tipo de temperatura, en, en, en gradiancia. Acá, a nuestras temperaturas, de 40, este, digo, pegando en techo, y quizá en Sonora, que le pegan más, hacia 45, se dañan los equipos, o generan menos. No, lo único que hacen, es que tienen una, una deficiencia, por radiancia, por altas temperaturas, y generan menos, generan menos, en el promedio de aire, por ejemplo, en el caso de, de Hermosillo, que es un, calor infernal, a veces, pues son menos, son menos eficientes, tanto los, los, los módulos, solares, al módulo, me quiero referir, estamos regresando al aire, estamos regresando al aire en radio, estábamos platicando, de la eficiencia, que pueden tener los equipos, cuando en su caso, llega a haber altas temperaturas. De acuerdo, mira, en México, por lo general, conocemos, a los, la instalación de un sistema solar fotovoltaico, como paneles solares, realmente es un término que, que deberíamos ir cambiando, porque realmente el término correcto, es módulo, módulo es el, es el, es el, es lo que nosotros conocemos, como panel solar, es un módulo, el panel solar, es el conjunto de módulos, y más o menos, ese es un, un tema que quisiera aclarar, porque voy a estar hablando de módulos, y van a decir, de qué se trata. Entonces, el, el tema en, en, en las altas temperaturas, es que el módulo genera menos, tiene un tema ahí de deficiencia, de pérdida de, de eficiencia por calor, así como también los inversores, los inversores, un, una instalación de, de generación distribuida, de, de módulos solares, contempla, eh, dos, dos, dos elementos importantes, uno es el módulo solar, o el panel solar, y otro es el inversor, el módulo solar, que es el que capta la energía del tono, y por medio de corriente continua, la hace llegar al inversor, este inversor la convierte, a corriente alterna, y es la corriente que nosotros usamos, en nuestro, o la energía que nosotros usamos, en nuestros domicilios, o en nuestros negocios, es energía alterna. entonces, ambos, ambos sistemas, con altas temperaturas, tienen un derrateo, o una pérdida de eficiencia, por ejemplo, estos días, en, en nuestro estado, que ha estado haciendo mucho frío, y que tenemos días soleados, pues, se cuenta que los, los sistemas de generación, están, casi, casi operando al 100%, porque están, con muy bajas temperaturas, y muchas ganancias. De acuerdo, ahora, esa pérdida de temperatura, en el verano, para acá al norte, y sobre todo, en nuestras zonas, Chihuahua y Sonora, esa pérdida de eficiencia, pudiera ser comparable, como para preferir, suministro de ciclos combinados, u otros, o sigue siendo mejor? No, al final del día, un, un buen integrador, se va, va a obtener la, ¿cómo te diré? Se hace una simulación, en cada uno de los, antes de, de tú adquirir un, un sistema, de generación de energía, y este simulador, ya considera todos estos parámetros, consideramos días nublados, consideramos días, calurosos, días fríos, y al final del día, tenemos un promedio, de generación, o de entrega de energía, al final, es, ese, un tema, que la gran mayoría, de estos sistemas, se basan de, de experiencias, por ejemplo, como, como la NASA, que, que tiene una, un monitor de irradiancia, por área específica, prácticamente, en todo el mundo, entonces, aquí es, es igual de rentable, produces menos, pero como tienes más horas de producción, pues al final del día, produces más energía, en un junio caluroso, en un agosto caluroso, que en un, diciembre, nublado. De acuerdo, muy bien, y luego, bueno, pues siempre, y por ahí, este, se llegó a generar el argumento, bueno, pero el asunto es que, si no hay sol, este, pues no genera, si, y si llega a nevar, como hace poco, y demás, bueno, son situaciones que, que vuelvo, que vuelvo, o, o, refrasearía lo que tú señalas, en, en función de, de que son elementos, que se compensan, con lo que generaste en el día, y cuando sí había sol, ¿no? De acuerdo, la mayoría de la generación, cuando se hace un cálculo, de un sistema, tú produces en el día, el promedio, vamos a hablar de que todos los, todos los días tuvieran, la misma irradiancia, y fueran iguales, en todo un año, tu producción está estimada, lo que vas a consumir, en 24 horas, entonces, tú tienes que producir, en el horario solar, el promedio son, cinco, seis horas, este, promedio, promedio diarias anuales, tú vas a generar, lo que consumes en 24, pues al final, y, estamos considerando, en esas cinco, horas promedio, días nublados, días de mayor, de radiancia, entonces, hay días que nos van a compensar, la generación de otros que no. De acuerdo, ahora, este, uno de los temas más importantes, para hacer la convertida, pues sí, yo dejaría de pagar, un recibo de electricidad, por tener logrado, ¿no? en la meta de, de producir toda la que necesite, y quizá más, en muchos días, pero, pues cuesta, obviamente, este equipo, y en su caso, hay que amortizarlo en el tiempo, para hacer la comparativa, ¿no? En esa métrica, ¿cómo lo puedes, este, evaluar, para ver conveniencias, ¿no? Mira, lo ideal es, revisar, la tendencia de varios años, de consumo, por ejemplo, en negocios, o incluso en casas, tenemos una, una costumbre de consumo, pero resulta que, bueno, pues tengo la intención de instalar, a lo mejor, un equipo de enfriamiento, un mini split, que son los más comunes, que estamos teniendo aquí, estamos dejando un poquito al lado, el aire lavado, y, y al final del día, nosotros lo que vemos es, ¿qué tendencia ha habido, de este centro de cargo, de esta casa, o negocio, en un par de años, para ver, cuánta generación, se le puede proponer, ¿para qué? porque, al final del día, si tú produces más energía, como te comentaba hace rato, en el netmetering, tienes un año, que te guardan la bolsa de energía, después de ese año, bueno, la ley, te faculta que la puedes cobrar, lo que, lo que inyectaste de excedente, y te lo van a pagar, a un, a un precio promedio anual, de la energía, en el nodo específico, donde tú estás, pues, al final del día, sabemos que no la van a pagar, más barato, que lo que no la venden, no, no, no vamos a obtener, un rendimiento mayor, de, de cómo está en el mercado, o de lo que pagamos, básicamente, o sea, realmente lo tenemos, de cómo está en el mercado, pero al final del día, si nosotros, tenemos sistemas, que van muy de la mano, con el consumo, pues, al final del día, estamos, logrando el mayor beneficio, que veo interesante aquí, por ejemplo, cuando se desee adquirir, un sistema, se haga de, dejando una forma, que se pueda, agrandar, que sea de fácil, adaptación, por el caso, que te comentaba hace ratito, este, las casas de repente, ya me está llegando, el recibo, de luz, en 80 pesos, binectuales, porque hice mi inversión, en un sistema de generación, bueno, pues, lo clásico es, los niños, dejan prendidas las luces, todo el día, al cabo, ya no me cuesta, prendan la tele, que tiene que no la apaguen, al cabo, no apagamos, y se empieza a generar, un mal uso de la energía, y al final del día, pues, nos va a llegar en el recibo, porque tenemos una capacidad, limitada de generación, entonces, al dejar nosotros, un sistema, que pueda ser escalable, podemos ir mitigando, ciertos crecimientos, naturales, de nuestro sentido. De acuerdo, y, pero, mi pregunta, iba en el sentido, bueno, ok, yo le voy a meter, este, no sé, 100 mil pesos, 200 mil pesos, a la inversión, la amortizaré, ¿en cuánto tiempo, para comparar, el costo mensual, que voy a estar, o bimensual, si quieres, para compararlo, con el recibo, y decir, realmente, veo un ahorro, ¿no? Sí, mira, el promedio del retorno, sin temas de deducciones fiscales, iba, que lleva a llevar la inversión, debe de rendar alrededor de los 4 o 5 años, en las residencias, de alto consumo, y en los negocios que tienen tarifa comercial, en la parte industrial, cuando ya tenemos un transformador, una subestación, ahí debemos de subir uno o dos años más, o sea, está hablándote de 5 a 6 años, y 4 años, aquí hay que, tener algo muy, muy este, muy claro, hay muchas, integradores, que ofrecen, alto rendimiento, se ha llegado a tener casos específicos, en donde, hemos llegado a los 2 años, 2 años y medio, por el tipo de, de instalación, es muy específica, te comento, pero hay muchos, integradores, que al poner equipo, de bajo costo, low cost, te ofrecen hasta, menos de los 2 años, y al final del día, es una regla básica, de economía, a mayor, rendimiento ofrecido, mayor riesgo, entonces aquí, yo les, haría el, el llamado, de que, de las personas, que están pensando, en adquirir un equipo así, que consideren, antes, irse por el más barato, me queda claro, que los, los usuarios finales, que llegan a comprar, un sistema de generación, pues a lo mejor, no conocen, y, y piensan, que es lo mismo, el sistema, el sistema A, que el B, pero resulta, que el A, vale, 20 o 30 por ciento, menos que el B, pero solo opera, tres o cuatro años, cuando el B opera, hasta 20 años, más de 25 años, pues cuál es la diferencia, de la inversión, pues de un sistema barato, que nomás te rindió, tres o cuatro años, contra uno, que te mantuvo operando, y esa operación, posterior de los cinco años, vamos a decir ahí, para un promedio, de retorno de inversión, pues los otros 15, pues ya no pagas nada, ¿no? Básicamente, literalmente, aquí lo adecuado, es que cada año, se les dé mantenimiento, es un mantenimiento, muy básico, prácticamente, es como en la casa, llegar al infierno, limpias vidrios, que son, de lo que, la parte que da al solo, de los, de los módulos, y bueno, por revisión, de la instalación eléctrica, pero, cuando se hace bien, una instalación, difícilmente, se le da mantenimiento, a la parte, eléctrica, a la parte de inversor, a la parte de, de tubería eléctrica, de cableado, si está bien, dimensionada la instalación, no debe de tener problema, básicamente, es limpieza. Ahora, yéndonos a las empresas, como usuarios, digo, un comercio ordinario, como un restaurante, una tienda, pues realmente, su electricidad, empleada, pues son focos, computadoras, este, quizá algunos, utensilios de cocina, pero pensando en, en fábricas, o en entidades, que utilizan motores, que jalan más electricidad, ¿cómo, cómo puede ser funcional esto para ellos? O sea, vamos, la primera pregunta sería, ¿es funcional para ellos, con ese tipo de, de mayores consumos, sin llegar a ser altos consumidores? Mira, generación distribuida, se puede implementar, desde el, desde una casa, dos, tres habitaciones, desde, poner ejemplos, de, de comercio, una tortillería, una tienda de abarrotes, cualquier local comercial, y luego ya, si nos vamos un poquito más arriba, ya empresa, industria, como tal, ¿qué es lo que pasa al final del día? Nosotros, estamos generando la energía, con, con los inversores, y con los módulos, y la estamos inyectando, en un punto, específico, atrás del punto, que es, que sería más bien, del lado de la empresa, por ejemplo, una empresa metal mecánica, que tiene, máquinas de soldadura, que tiene, grúas viajeras, una serie de, de demanda de, este, fuerte de energía, que la generación, la generación solar, va a estar entregando, en un punto, cercano al medidor, y la energía, es como, como el agua, tú, vacías un, un este, un vaso de agua, en cierta superficie, y va a tomar su cauce, en el caso de la energía, es, si no se requiere adentro, del, del negocio, se va a ir a la red, pero al final del día, es invertido, entonces puedes usar, en cualquier tipo de negocio, que puede implementar, funcionar, desde recién sal, hasta industrial, déjame, vamos, mando a corte en radio, y regresamos en unos segundos, entonces realmente, porque, te pregunto, porque esa parte técnica, si yo la desconozco, pero el asunto, que he escuchado, es el denominador, potencia, no, o sea, la potencia, que te da, da para ese tipo de equipos, al final del día, el sistema solar fotovoltaico, va a generar, energía, pero no te va a generar, esa potencia, ok, no de acuerdo, o sea, vas a tener una potencia, limitada, a lo que tienes instalado, pero por ejemplo, el arranque, de grandes máquinas, eso, tu soporte, es la red SP, ok, aquí es, cuánta energía de mando, pero no cuánta energía de mando, de, como de arranque, para maquinaria, entonces, básicamente, esa es una, pregunta muy interesante, porque, porque a veces pensamos que, y se ha dado el, el tema ahí, con la, con la parte industrial, que piensan que, lo fotovoltaico, es nomás para encender, las luminarias del espacio, y no, realmente, por ejemplo, una maquiladora mediana, a lo mejor podemos generar, con generación distribuida, alrededor del 20, 30 por ciento, de todo lo que ellos consumen, pero al final del día es, no importa que esté adentro, en las líneas de producción, nosotros estamos inyectando, cerca del medidor, y al final del día, es energía que, que no consumen. De acuerdo, sí, sí, porque sí, yo sé, y digo, porque como te había dicho, pues, pienso acercarme con, con clientes, que lo han planteado, decir, ah, bueno, aquí hay una opción, pero además, van a tener esas preguntas, algunos sí tienen maquinaria, que requerirá algunos temas, que se haga un cálculo más fino, para ese propósito, ¿no? De acuerdo. Ahorita, volviendo a radio, me gustaría que entráramos en el tema de, ¿qué es lo mínimo que requiere un consumidor, para decir, yo le entro, más allá del dinero, en función de, oye, mi casa es pequeña, cuántos módulos caben, o tengo un techo suficientemente grande, muchos techos, luego tienen los aires lavados, y algunos otros habitamentos, y pueden ser obstructores, ¿no? De acuerdo. Para, para que profundicemos un poquito en ello. Y este, y bueno, pues, a mí me parece sumamente interesante, porque es algo que realmente, la ley nos lo permite, ¿no? Hoy en día está accesible a que lo ejecutemos, incluso con esta modificación normativa que se hizo. Sí, mira, la generación distribuida no se ve afectada, con el tema de la, de los cambios a la ley de la industria eléctrica, que se propusieron y se aprobaron hace unos días. La generación distribuida sigue, sigue su camino. Viene muy fuerte el tema, o bueno, no más bien no se ha visto, es un tema de que se quiera frenar, es una necesidad que se tiene. Al final del día, viene a ser un paliativo, en, en poca escala, para, para temas de transmisión y distribución de energía. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahí estamos entrando al aire con la estación de radio. Bien, seguimos aquí en Solo Negocio Radio, y he estado platicando con, con este Luis Flote sobre generación distribuida, y ahorita le preguntaba, ¿qué necesito como un mínimo, no? En, en, en mi, en el techo de la casa, el techo del negocio, para que, en su caso, tenga viabilidad la instalación de estos módulos. Sobre todo, como te decía, hay gente que tiene el aire lavado arriba, o que tiene, alguno de estos, como filtros para sacar calor, o gas, o yo qué sé, y este restaurante se me ocurre, las campanas, y bueno, pues hay, hay obstrucciones en los techos, ¿no? En ocasiones. ¿Cómo, cómo funciona la determinación de que es viable? Mira, lo, lo mínimo, para que sea, financieramente rentable, es que, estemos en una tarifa de alto consumo, por ejemplo, en un domicilio, que nos hacemos rentable en los proyectos. Nos ha tocado hacer, algunos proyectos, que todavía no están en esta tarifa, que es la tarifa llamada DAC, en donde, se tiene tarifa 1B, 1C, dependiendo, donde se tiene pensado, que se va a incrementar, el consumo de energía, con la instalación de, o de refrigeración, de minisplit, ¿cierto? Y, y muchas veces, aunque no es, ya cuando no es, antes de estar nosotros, en una tarifa de alto consumo, ¿cuál es una idea? Una tarifa de alto consumo, el kilowatt hora, es del 1, al N, que consumamos, nos lo cobran alrededor de 5 pesos, cuando nosotros tenemos una tarifa, 1B, 1C, andamos alrededor de, tenemos una limitante, los primeros 75 kilos, nos los cobran alrededor de menos de peso, luego 100 kilos más, 150 kilos, dependiendo del periodo del año, nos los cobran alrededor de 1.30, 1.40, y el excedente, ya nos vamos a 2.90, pero nuestro promedio de, de kilowatt, de costo de kilowatt, es mucho más bajo que una tarifa DAC, prácticamente se va, al doble, cuando es una tarifa DAC, entonces, ahí, que son promedios, de energía, de alrededor de 2.000 pesos, dimensuales, es, es muy rentable poner, módulos solares, porque estamos muy cercanos, a que nos, nos seamos catalogados como DAC, el DAC, es, cuando yo consumo, en ciertos lados, por ejemplo, en la ciudad de Chihuahua, son 4.800 kilowatt hora, promedio anuales, si yo estoy trayendo, mi promedio arriba, por bimestre, de esos 4.800 anuales, automáticamente paso, o, o soy reclasificado a DAC, en el caso de los, de los negocios, cuando tenemos una tarifa, en baja tensión, que se llama PDVT, tenemos, poca demanda, baja tensión, tenemos, rentabilidad, desde el primer kilowatt, que tengamos, ¿por qué? Porque en las tarifas comerciales, andamos alrededor, de los 4.8 pesos, al kilowatt, entonces, ahí es muy rentable, poner módulos, desde, desde poquitos kilos, kilos que, que consumamos. Entonces, un comercio, normalmente va a tender, a hacer un C-Go, porque, este, el costo que le cobran, da para ello, y en los hogares, es más funcional, para los altos consumos, ¿no? Así es, y en el tema de techos, donde existen, campanas, por ejemplo, con restaurantes, todo ese tipo de, lo que se recomienda, es que la instalación, no se ponga arriba de ello, porque al final del día, tienes un equipo, electrónico, un aire acondicionado, arriba de un equipo, de generación, hay que entender muy bien, el riesgo, o sea, un, una instalación, de módulos solares, no es como, un electrodoméstico más, es una central, de generación, de energía, que debe de llevar, sus cuidados, por muy pequeña que sea, así sea un módulo, de generación, tenemos, energía, disponible, que puede ser catalogada, de riesgo, entonces, al final del día, se recomienda, que no se instalen, arriba de, muchas veces, clientes nos han dicho, bueno, yo tengo un aire acondicionado, pónmelo arriba, los, los módulos, pónmelos arriba, para que le dé sombra, y me imprimas la casa, el aire acondicionado, ahí es un tema, que hay que reconsiderar, porque al final del día, tenemos personal, que le va a dar mantenimiento, a este aire acondicionado, y que está en riesgo, de tocar alguna parte, que pueda estar energizada, en nuestra instalación, de paneles. De acuerdo, se tiene que evitar, ¿no? Poner cerca, del equipo, que esté ahí cruzado, de la campana, etcétera. Pero, y en espacio, ¿cuántos metros requiere, para que tenga sentido? No sé si se pueda medir así. Pues mira, un módulo, generalmente, anda, anda midiendo, alrededor de un metro, por dos metros. Y estamos hablando de, por ejemplo, una casa de bajo consumo, requiere alrededor, de cuatro a seis módulos. Estamos hablando de, ocho a doce metros, cuadrados. Y ya, sobre la cantidad, de energía que demanda, es bueno, pues ya la capacidad, que debe de tener, en área disponible, para instalar. De acuerdo. Muy bien. Y bueno, este, avanzando en la temática, pues también, hablas de, o tienes el dominio, de los temas, este, de eficiencia energética, y como dices, bueno, pues uno empieza a ver, que el recibo de la electricidad baja, de manera extraordinaria, o se anula incluso, y empiezas a gastar más, ¿no? ¿Qué, qué hay con ello, en estos usuarios, intermedios, o, o este, de alto consumo, o comercios, que en su caso, pues, tienen sus equipos, digo, aquí tú ves, tengo pantallas, y demás, y de repente, pues son cosas que están prendidas, que estamos usando, pero hasta qué punto es correcto, digo, sin llegar a particularidades, trabajar en eficiencia, en este tipo de usuarios, ¿no? Sí, sí lo entiendo mucho, y lo he visto, en el ejercicio, en maquiladoras, por ejemplo, donde sí, sus consumos son millonarios, pero pues, en el usuario intermedio, o pequeño, no sé, ¿qué, qué tema tiene la eficiencia energética? Mira, en un res, en una, un domicilio, promedio, básicamente, pues, el tema de instalación de refrigeradores, de los nuevos, ya, ya muy difícilmente una casa tiene un refrigerador, estos, antiguos, de más de 20 años, pero, en el caso que sí existiera, bueno, se recomendaría primero, cambiar los equipos, eh, muy viejos, ya difícilmente hay televisiones, estos de cinescopio, más, ya toda la iluminación, tiendo a, tiende a hacerle, muy pocas casas o negocios, tienen ya, florecentes, pues, tecnologías que ya han sido, desplazadas por tecnologías más eficientes, entonces, al final del día, en un, en una residencia, es muy poco lo que se puede hacer de eficiencia, salvo que, pues, los usos y costumbres de cada uno de los habitantes, bueno, se han de, dejar el televisor prendido, dejar la iluminación, emprendida, bueno, ahí es, es un tema de, pues, de, de cultura, de, de, de buscar ahorrar, y de buscar, pues, que no querer tener encendido, la gran parte de las, de las áreas del, del documento, del, del inmueble. Pero, en los negocios, mira, en los negocios, hay muchas oportunidades, eh, tenemos áreas específicas, casi siempre que, que no estamos en ellas, y las tenemos energizadas, aquí, eh, instalar desde, simples, eh, sensores de, de acción de, de movimiento, la, la tecnología de implementación, de equipos de refrigeración, con velocidad variable, que, de los motores, que son las tecnologías inverter, que al final del día, nos ahorran, tenemos la misma capacidad de enfriamiento, pero tenemos, alrededor de un, cincuenta, sesenta por ciento de ahorro, entonces, son pequeños, eh, inversiones, que se pueden ir haciendo, en las empresas, para, para ir bajando, para ir bajando, nuestro consumo, y, bueno, en muchos lados, muchas empresas, hemos visto, en la parte industrial, y en ciertas áreas, donde, al salir de los baños, y se recuerde apagar la luz, una serie de temas, ahí, que, que nos concienticen, que, que tenemos que ser, eh, responsables, en el que consumo de energía. Y la maquinaria de equipo, pues, estarle midiendo, la viabilidad de su eficiencia, ¿no? Porque van degradándose los equipos, y de repente, se hacen más consumidores, ¿no? De acuerdo. Y, y también, hay un tema interesante, miren, por ejemplo, un foco de cuatrocientos watts, por ejemplo, en áreas de estacionamiento, todavía se da mucho, en áreas, ciertos negocios, un poco de cuatrocientos watts, yo requeriría, de, por así, en números rápidos, ponerle, eh, y lo tengo prendido, a lo mejor, unas doce horas al día, yo requiero ponerle, a lo mejor, dos módulos solares, para producir la energía de ese foco, pero, con las nuevas eficiencias energéticas, en el tema de iluminación, ahora el mismo foco, lo puedo iluminar, con cuarenta watts, y ahora, un módulo, me puede iluminar, este, el consumo, de las mismas doce horas, de tres focos, es la diferencia, de, de qué querer, o sea, qué querer alimentar, con la generación, de placas, o de módulos, entonces, obviamente, el negocio, que se interesa, en estos temas, no solo, se trata de, de aspirar, a la generación distribuida, sino un análisis, de eficiencia, sobre el uso, de sus equipos, ¿no? Así es, y muchos de los negocios, que tienen algún tiempo, ya instalado, se recomienda, hacer una revisión, de la instalación eléctrica, porque muchas veces, cuando tenemos, tablidados muy antiguos, hablando de negocios, de más de 20, 30 años, ahí podemos tener pérdidas, por calentamiento, de cableados, de que, hicimos una instalación original, pero después, empezamos a implementar, a lo mejor, muchos equipos, de aire, o cualquier tema, que tengan interno, en un negocio, y al final del día, nuestro conductor, se quedó, subdimension, sobreutilizado, y al final del día, tenemos calentamiento, de este conductor, y el calentamiento, pues es pérdida de energía, en el que el día, se recomienda, en algunas de las instalaciones, que son de tiempo, pues hacer una revisión, de la instalación, muy bien, tengo que ir al último corte, Luis, danos unos minutos, volvemos, bien, seguimos aquí, en redes sociales, platicando, con Luis Flote, sobre estos temas, de generación distribuida, entonces, bueno, yo creo que si, es un tema importante, que la empresa, decisora, de este tipo de cambios, no solo contemple, el tema de generación, sino también, de hacer análisis, de eficiencia completos, para ver, que realmente tengan, mejores alcances, oye Luis, una pregunta, ante el advenimiento, de este apagón, que vivimos, hace 15 días, tres semanas, hubiera sido contenido, con generación distribuida, o sea, yo hubiera podido mantener, mi electricidad, en mi casa, no, mira, aquí hay un tema interesante, cuando nosotros ponemos, módulos, en nuestros, domicilios, o negocios, esto requieren, de la red, para operar, requieren, de la, se homologan, a la, a la, a la frecuencia, de la, de la energía disponible, en la calle, en los, corte de energía, en el circuito de distribución, automáticamente, dejan de operar, cuando es cuando, si se puede utilizar, cuando tienes, algún almacenamiento, interno de energía, que ahí operas, como una isla, bueno, este, como si tu casa, fuera una isla, y al final del día, bueno, pues tienes, dependiendo la capacidad, de batería, el tiempo, que va a sobrar, sin, sin, y la inversión, en esos equipos, de almacenamiento, es muy grande, mira, todavía, hay opciones, muy interesantes, en precio, pero todavía, queda claro, que no hay energía, más cara, que la que no se tiene, esto es lo que decimos mucho, pero al final del día, si tu, si tu core business, o tu negocio, requiere a fuerzas, tener energizado, ya ves que hay, hay negocios, que tienen plantas de generación, el diésel, o, bueno, el tema de, de buscar, un, una inversión, en baterías, ahorita, para el costo, de lo que, como, de lo que sale, el kilowatt hora, tanto en industrial, como en comercial, todavía está un poco elevado, se está trabajando, cada año, van bajando, más los costos, se va haciendo mayor, más rendimiento, este, se requiere, una regulación, porque no tenemos una regulación, de, de implementación, de baterías, para que, las que están entrando, y se estén, ofreciendo en México, sean seguras, que hay un tema, que tenemos almacenamiento, de energía, y tenemos que tener, un almacenamiento seguro, sí, o sea, y al final del día, te truena de repente, el asunto, ¿no? Y, ¿para qué quieres? Claro, normas oficiales, que tuvieran que generarse, alrededor de ello. De acuerdo. Bien, ahí estamos regresando al aire, Luis, en el último segmento, y, bueno, pues, me gustaría que, contextualizáramos un poco, entonces, esto, tiende a ser muy funcional, para las empresas, pero se recomienda que, no solo vaya acompañado, de la decisión, de una generación distribuida, y de la evaluación financiera, de esta implicación, que decíamos, del retorno de inversión, si te la ofrecen de dos años, pues, es como cuando te invitan, a hacer una inversión, y vas a ganar millones de pesos, al día siguiente, ¿no? O sea, es así como que muy raro, ¿no? Este, y luego, pues, que también venga acompañado, del tema de eficiencia energética, porque, de lo contrario, no necesariamente, vas a lograr los retornos esperados, ¿no? Y, además, seguimos con el tema, debería ser principal, en términos, ya no solo de gobierno corporativo, soy el presidente de IMEF aquí en Juárez, y participo mucho del Comité de Gobierno Corporativo, y traemos la cocina, de que todas nuestras, planeaciones estratégicas, de empresas, traigan su meta de negocio, su tema de, de impacto social, y su tema de huella de carbono, o de impacto ambiental, y entonces, eso ya debería ser algo principal, no solo paralelo, pero bueno, suponiendo que lo traes paralelo, pues, también preocupándonos por la huella de carbono, decir, pues, quiero hacer una eficiencia energética, para no estar provocando un costo, innecesario del medio ambiente, ¿no? Y, en su caso, pues, en los hogares, pensarlo para quien tenga el alto consumo, ¿no? Y lo mismo, aun cuando es una cuestión ya más cultural, como dices, pues, el tema de eficiencia energética, abortarlo como algo serio, en nuestros hogares. Ahora, te preguntaba en el corte, si esto pudiera contener el asunto de, del apagón de hace 15 días, acá en el norte, y me decías, no, bueno, pues, es que tienes que tener, de todos modos, flujo eléctrico, con la red de CFE, o sea, tu relación con CFE va a persistir, aunque tengas el, el módulo o los módulos, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, no hay previsiones normativas contrarias a, a la aplicación de generación distribuida, o sea, la ley no nos ha prohibido poner módulos en nuestros hogares, o en nuestros negocios, nos permite buscar esas eficiencias, por lo tanto, es algo que viene creciendo, pero, bueno, en el contexto general del sistema eléctrico, lo que le pasa aquí a Texas, que descubrimos, pues, cosas que, que no se pensaban, del descuido de las operaciones industriales de gas, o de electricidad estadounidense, que de repente, ves que en Texas sí lo descuidaron, y pues, no pudieron contra el clima, y lo que gustes, trayéndome la plática con, con la, con la, con el tema de cambio climático, y que, pues, este tipo de, de situaciones van a seguir pasando, ¿cómo en el tiempo aglomerar una idea de decir, vale la pena esta ley nueva que está promoviendo el gobierno, o esta modificación de ley, contra, yo ya tengo mi generación distribuida, o me voy a animar a hacerlo, pero yo sé que cuando se caiga la electricidad, o, o se deje de dar el suministro de la CFE, también me va a afectar, o sea, ¿cómo buscar una integración adecuada? ¿Es correcta esta ley? ¿Es, es correcto tratar de ilvanar este tipo de procesos que el gobierno quiere por su política, y en su caso, vincularlos con lo que yo traigo, en mi, en mi proyecto de generación distribuida, en mi proyecto de negocio para cuidar el medio ambiente, etcétera, ¿cómo, cómo vincular todos estos elementos? ¿Tú cómo lo ves? Con tus clientes, con la gente que te pide la asesoría, ¿no? Mira, a partir de que se empezó a hacer mucho ruido, con este cambio de la ley, empezamos a tener algunas llamadas, bastantes llamadas de, sobre todo, si se veía, se veía afectada la generación distribuida, el día poner, módulos encima del techo de mi casa, en mi negocio, al final del día, no estamos siendo afectados, pero podemos ser afectados, hay que ir a un paréntesis muy fuerte, ¿qué está pasando en México? cada vez hay más empresas que ofrecen la integración de energía solar, de módulos en casas y negocios, y cada día hay más gente que no los hace con la entera responsabilidad de un equipo seguro. Ya tenemos aviso de parte de, lo que vimos en el cambio de la ley es un tema que, que se venía avisando desde tiempo atrás, que se buscó por varios lados, se buscó por la política en el texto, que se quedó derogada hace un par de días, pero realmente sabemos que, que la idea venía por el mismo lugar, llegaron ahora por el tema de una ley, de una ley, de esas modificaciones a la ley, y en generación distribuida, si no estamos haciendo las cosas adecuadas, con el tipo de calidad, con el tipo que cumplan, la operación con la red, podemos tener un problema fuerte, de que al final del día, así como el ejemplo se dio aquí, en una, en una, felicitud preferente al cambio de la ley, y se aprobó unánimamente, en un proceso menor a 30 días, puede haber cambios en generación distribuida, yo los, lo hemos estado haciendo, en los foros, en los que tenemos la oportunidad, de participar, de que hagamos, nosotros los integradores, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas con responsabilidad, con identidad, con calidad en los equipos, y que busquemos, ofrecer lo más barato, de todos modos, es muy rentable, en generación distribuida, para qué querer hacer mucho más rentable, con los que no, que no van a interoperar, con la red adecuadamente, y van a generarle disturbios, a mi vecino, porque es como, como antes, en las colonias, que estaba tu vecino, con la máquina de soldar, y te bajaba los focos, aquí en tu casa, algo así será, con la generación distribuida, un equipo, que mal opere, con la red, puede afectar, a los mismos, dentro del circuito de distribución, puede afectar, a muchos usuarios, y puede hacer enojar, o no enojar, puede hacer tomar decisiones, drásticas, al ver afectaciones masivas, en muchas de las áreas, ya hemos tenido, incendios, ya hemos tenido incendios, en varias partes, casi prácticamente, en todo México, de sistemas mal instalados, por gente inexperta, yo aquí lo que le recomendaría, al que, al que está decidiendo, o queriendo tomar la decisión, generación distribuida, y una generación solar, en los pechos, es una excelente opción, siempre y cuando se haga, con el, con empresas, o con personas, que realmente, éticamente, hagan las cosas bien, cuando pasa esto, y cuando no, cuando alguien te ofrece, una instalación, te da presupuesto, y te expone lo que te está vendiendo, cuando no es claro, en lo que te ofrece, háganse, porque no sabes, que estás poniendo, cuando una empresa, o una persona, que ven, que se dedica a esto, te especifica, y te explica claramente, qué es lo que te está poniendo, o qué te está proponiendo, de equipo, ahí es una persona, donde pudieras tener, una mayor aceptación, por, aunque sea, rentablemente, en teoría, no sea el mismo precio, cada vez elevado, al final del día, te estás teniendo información, de qué estás comprando. De acuerdo, o sea, transparencia, ¿no? Es, es un tema fundamental, en la oferta del servicio, y bueno, tu pertenencia, a la Asociación Nacional, de Energía Solar, de alguna manera, aglomera, ese tipo de organismos, y bueno, es algo que yo hablo mucho, tanto perteneciendo, a la Asociación de Abogados de Empresa, como al IMEF, pues de que el trabajo que hacemos, de alguna manera, nos mantiene capacitados, nos mantiene informados, de las cosas nuevas, de las mejoras, en nuestros campos, y lo mismo sería con ustedes, o sea, quien participa en esta asociación, son, tienden a ser, integradores que hacen, una función, pues mejor, ¿no? En la comparativa general, con esta evolución de integradores, como dices, ¿no? De acuerdo, y sabes que nosotros decidimos entrar, y hablo de nosotros, porque somos un grupo de colaboradores, que entramos en este proceso directivo, decidimos entrar, para poner el granito de arena, que se requiere, en este caso, ¿qué estábamos viendo? Estamos viendo una desprofesionalización, en el sector, y estamos viendo la oportunidad, de profesionalizarlo, y hacerlo bien, por eso, el tema de entrar, es para invitar, a todos los integradores, a que se capaciten, a que tomen, aparte de tomar cursos de instalaciones, que se especialicen, que obtengan experiencia, y que tengan experiencia, de otros instaladores, al final del día, el producto final, va a ser, entregar, productos de calidad, y de seguridad, sobre todo. De acuerdo, muy bien, Luis, nos quedan unos tres minutos, más o menos, ¿qué elementos concluyentes, tú puedes traer, con esta temática, de la generación distribuida, y sobre todo, con el énfasis, hacia, concientización, con respecto al medio ambiente, concientización, con respecto a nuestra cartera, ser más eficientes, y por supuesto, con respecto a, propiamente incluso, hasta el tema político, en función de decir, bueno, ¿cómo hacer las cosas bien, para que no vayan a meterse conmigo? Mira, tres tendencias, mundiales, son, la digitalización, como vamos a saber, todo tiende a ser digital, la descentralización, en este caso, generación distribuida, es descentralizar, la generación de energía, antes, cada vez, el futuro de la energía, tiende a ser descentralizado, ya que, antes, o ya van a quedar, inoperantes, grandes, centrales de generación, ¿por qué? Porque, al yo estar teniendo, una central muy grande, cerca del lugar, donde estoy consumiendo, esta energía, estoy teniendo pérdidas, por transformación, por reducción, por X o Y, y al final del día, generación distribuida, la única pérdida, que tienes, es lo que, lo que no sale, del circuito de distribución, para darnos una idea, una gran, una gran generación, una planta grande, de generación, tiene pérdidas, hasta un 3, un 18%, al final las paga, el consumidor final, y una planta, de generación distribuida, no esperamos, el 3% de eficiencia, entonces, es algo muy interesante, la descentralización, y la última, la electrificación, la electrificación, todos tendemos, ya sabemos, todos tenemos un celular, que cargar, tenemos una tabla, tenemos ahora, el tema de, los, estos, este, escures, eléctricos, las bicicletas eléctricas, viene el tema, los vehículos, la electromovilidad, entonces, todo tiende a ser, electrificación, dentro de nuestros mismos, domicilios, y ahora, lavadora y secadora, tienden a ser, lleno de gas, eléctricas, estufas, la gran parte, de los hornos, entonces, cada vez, vamos a, a requerir, más energía, y el tema, de generación distribuida, nos va a ayudar, a, a que el país, no tenga que invertir, como tal, en tantas líneas, de distribución, porque al final del día, tenemos generación, en sitio, entonces, no vamos a expresar, tanto las redes, de transmisión, y producciones, que son muy necesarias, y que no necesarias, inversiones en ellas, pero generación distribuida, viene a ser un paliativo, para, para ayudar, a, a nivelar, esta cadena, de entrega, de energía, de energía. Nos decía, Daniel Chacón, de, de cambio climático, el tema, de que, pues tenemos unos seis años, para evitar, que el dióxido de carbono, provoque una elevación, de 1.5 grados, en el planeta, promedio, y esto provoque, ya un punto, de no retorno, el yo instalar, una generación distribuida, me ayuda, a disminuir, esa, esa necesidad, de dióxido de carbono, por, por la electricidad, de suministro, de ciclo combinado, o lo que gustes, este, con combustorio, o lo que sea, ya, o sea, en el momento, en que lo instalo, así es, desde el momento, es una participación inmediata, es inmediato, excelente, Luis, damos tus datos de contacto, si gustas, este, para, para nuestro auditorio, por favor, por favor, bueno, mira, yo estoy en Twitter, y mi cuenta es, Luis Flote, con doble T, ¿verdad? Luis, guión bajo, flote, sí, F-L-O-B-E, ahí, tratamos de compartir, algo de, información, en la cuenta de Twitter, y nuestra página web, es, www.habitar, si, es A de Alicia, B de Victoria, I de Iguana, B de Tomás, A de Alicia, R de Raúl, habitar.com.mx, .com.mx, Muchísimas gracias, Luis, pues, este, excelente entrevista, muchas gracias, y seguiremos molestándote más adelante, para platicar más a fondo de estos temas. Gracias, y buena tarde a todos. Gracias, Arturo en cabina, muy buen fin de semana, nos escuchamos el lunes con Memo Soria, en Punto de las 4, aquí, en Solo Negocio Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un segundito nada más, déjame ir. No es nada personal, son Solo Negocios. Buenas tardes.